Uno de los municipios del departamento de Arauca que enfrentará un gran problema de conectividad es el municipio de Fortul, debido a que más de 5.000 estudiantes no tienen, el servicio de internet y la administración municipal no cuenta con recursos. Bueno, las conclusiones fueron conjuntas. En resumen, no hay unas garantías previas. Nosotros para poder llevar a nuestros hijos, a los hijos de nuestros ciudadanos, deben ser unas garantías. ¿Garantías de qué? De infraestructura, garantías de elementos de protección personal, garantías de equipamiento tecnológico, garantías de suficiente personal para el control de los estudiantes, inversión en transporte escolar, inversión en el tema también de restaurantes escolares. Hay mucho, de pronto, para que se den esas garantías, mucho. Y es que no hay los recursos. No hay los recursos en el nivel departamental, no sabemos. En el nivel municipal no contamos nosotros con esas garantías. Por lo tanto, pues nosotros elevamos esta necesidad al gobierno nacional. El secretario de Gobierno y Desarrollo Social del municipio de Fortul, Orlando José Hurtado, manifestó que en un 85% del municipio no cuenta con servicio de internet. Fortul, en su mayoría, rural y rural disperso, 86% casi o más del territorio de ese municipio, no cuenta con suficiente acceso a internet. Incluso nuestros recursos en materia de TIC no alcanzan ni a subsidiar el costo de la administración municipal. Sí, lo que contamos es con un aproximado de 30 millones de pesos. Entonces, se imaginará usted qué podemos hacer con eso para brindar tanto la infraestructura tecnológica como la conectividad para nuestras. Más de 58 estructuras educativas. Cuatro en la parte urbana y las otras 54 en la parte rural. Entonces, se imaginará usted la envergadura de esa inversión. Si lográsemos una gestión con el Ministerio de las TIC, sea a nivel departamental o nacional, la pregunta es, después de cierto tiempo, ¿quién va a subsidiar ese coste? Dado que nuestros recursos en materia de TIC, que son específicos, no alcanzarían ni para pagarle a un solo colegio al año. Entonces, estamos ante una dificultad, no solamente de infraestructura tecnológica, de presupuesto, de recursos humanos, muchos recursos, lo que se considera una debilidad. Y hasta no superar esa debilidad, no se puede llevar a cabo ese proceso. Nosotros no alzamos una bandera diciendo no y haciendo alaraca o haciendo política, no. Nosotros es garantías previas para una educación digna sobre el derecho a la vida, que es el fundamental. El funcionario indicó que se viene gestionando desde hace varios años a nivel nacional recursos para conectividad e infraestructura de las diferentes instituciones educativas, pero no ha sido posible. Es que la necesidad de TIC y las necesidades que afloraron esta emergencia del COVID-19 son necesidades que ya han estado históricamente en estos municipios, no solamente en Fortul. En Fortul, las fallas de infraestructura no vienen de este año o por el COVID. El COVID no provocó esa necesidad de infraestructura. El COVID no afloró las necesidades o debilidades que hay, eso ya estaban ahí. Solamente que ahora sí se hacen vivas, latentes y evidentes para todo el mundo. El municipio de Fortul será uno de los más afectados en materia de conectividad para que los estudiantes reciban sus clases virtualmente.